Encuentramos este tipo de rivalidad constantemente en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué le ponen piedras encima de las tumbas? Herodes es una persona bastante temerosa, bueno, llegó a matar a su mujer y a sus dos hijos. Las chicas a partir de 17, 18 años, con un pistolón colgado al hombro, como la que lleva un bolso. Queridos amigos, nos encontramos aquí Antonio y yo porque hemos tenido un viaje muy bonito que todo cristiano le gustaría hacer. Y yo sé que muchos de vosotros también lo habréis hecho, pero para aquellos que tengáis la intención de visitar esos lugares sagrados por donde Jesús caminó, donde Jesús nació y también desarrolló allí su ministerio, pues queremos hacer una visita guiada por todos aquellos lugares donde allí transcurrió y transcurre el Antiguo y el Nuevo Testamento porque son lugares muy bonitos y tenemos con nosotros, como he dicho, a mi amigo Antonio. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí nos encontramos para poder darles esa visualización a aquellos que les gustaría ir por allí. Y entonces, bueno, hace poco que estuviste allí, yo estuve hace un año, y entre los dos podemos dar unas perspectivas muy bonitas de aquellos lugares donde es aconsejable que todo cristiano vaya. Entonces, cogisteis el avión en Madrid y os dejó en Tel Aviv. Tel Aviv. Y allí en Tel Aviv, en el aeropuerto de Tel Aviv, allí aterrizasteis y ya os metieron en el hotel. ¿Y cuál fue la primera ciudad que visitasteis allí? Nosotros, bueno, antes de ello quiero decir que visitar Israel y en este caso Jerusalén y otros lugares que comentaremos y recordaremos, como tú muy bien has dicho, para un cristiano, para un cristiano es un viaje extraordinario, no obligatorio, pero sí se hace bastante interesante cuando uno es lector de la Biblia habitualmente y te das cuenta que al fin puedes ponerle imagen a esos lugares que durante tanto tiempo habías leído. Es cierto que hoy tenemos vídeos y tenemos fotos y hay documentos y vídeos que podemos ver de todos esos sitios, pero claro, no es muy diferente ver un vídeo que el estar allí. Claro. Así que a mí me parecía, era un viaje que teníamos ya pendiente de hacía bastantes años y la verdad es que por un motivo o por otro pues no habíamos podido ir. Como tú muy bien dices, nosotros llevamos de noche a Tel Aviv, así que directamente nos fuimos al hotel y poco pudimos ver, porque en un autocar tal, bueno, te meten allí después del viaje, no hay mucho slack, solamente hay una hora de diferencia, pero bueno, pero por la mañana, por la mañana, cuando sales del hotel y te meten de nuevo al autocar, lo primero que hicieron en nuestro viaje es llevarte a la zona que nosotros conocemos como el monte de Getsemaní o el huerto de los olivos, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, allí te bajas del autocar y lo primero que ves es una panorámica de Jerusalén con esa cúpula dorada, la mezquita de la roca que le llaman, con esa cúpula tan que vemos todos en la fotografía y que por fin podía yo fotografiar, entonces, claro, es impresionante. Cualquier rincón, cualquier nombre que escuchas en Jerusalén, de seguida le pones parte a una historia que has leído durante muchos años y es algo realmente interesante, muy interesante. No sé si a vosotros también lo primero que visteis fue eso, no lo sé. Bueno, nosotros fuimos viendo otras cosas, pero sí que recuerdo ese momento cuando se está en el monte de los olivos, cuando uno piensa que, bueno, Jesús estuvo allí, no exactamente en el mismo sitio, pero Jesús siempre que podía se escapaba y se iba al monte de los olivos, porque la visión que tenemos, ¿no?, del valle de Cedrón y entonces arriba se ve todo lo que estaba allí el santuario, donde ahora está el patio de las mezquitas, ¿no? Hay que decir eso, que el monte de los olivos es un monte que está prácticamente a la misma altura que el monte donde está Jerusalén o el resto del templo, del templo, la ciudad, las planas del templo y en medio pues está Cedrón, ¿no? Y entonces, claro, desde allí tú recuerdas aquellas palabras y dices Jerusalén, Jerusalén, tal, que uno recuerda cuando lee y dice, bueno, pues metro más, metro menos, aquí estaba Jesús. Es cierto que también hay que tener en cuenta una cosa, que después ya de dos mil años, Jerusalén ha crecido mucho y desgraciadamente el entorno natural que Jesús pudo, del cual pudo disfrutar, hoy en día ya hay menos, hay menos porque en cualquier sitio entre palestinos, ortodoxos, cristianos, judíos, está casi todo compartimentado y musulmanes exactamente y todo dividido. Entonces, vas por donde vas, pero claro, sabes que estás, estás allí, ¿no? Sí, sí. Y es muy interesante. Lo bonito es el contexto, ¿no?, que ves todo aquello, ves también lo que veía Jesús, ¿no?, que veía a la derecha, Valle de Cedrón, veía también todo lo que es el templo, el santuario, y allí mismo pues también había un lugar muy bonito donde era el Getsemaní, es una palabra aramea que es prensa de aceite, que allí ocurrió también cosas muy, muy interesantes, ¿no? Exactamente. En aquel Getsemaní. Esa zona sí que está un poco más delimitada y yo creo que gracias a Dios hay una valla, porque a veces los turistas, cuando vamos de turistas, queremos hacernos la foto única y subirnos al árbol, coger la ramita, coger la oliva y yo creo que ya no habría olivos. Así es que está un poco delimitado, que hace perder un poco el encanto del lugar, pero por otro lado preserva. Y aquellos olivos que hay allí, que mi padre es de tierra de olivar, de Jaén, y ya sabes que el olivo mil años puede estar perfectamente. Sí, se puede durar muy bien. No sabemos si esos olivos son los que estaban cuando Jesús estuvo por aquella zona, porque no lo sabemos. Son dos mil años y en dos mil años ha pasado mucha cosa. Pero cuando uno ve aquellos olivos y ve los troncos, este olivo lleva aquí mucho tiempo. Son centenarios aquellos. Mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, eso es lo que le da un poco valor a toda esta visita. Y luego, desde el Monte de los Olivos a hoy en día, hay toda esa esplanada hacia el Cedrón, hacia el Valle de Cedrón, que es todo un cementerio, es un cementerio. Todo está lleno de tumbas. Todo está lleno de tumbas judías y ya cuando empiezas a subir la ladera hasta la pared de... La muralla de Jerusalén. La muralla de Jerusalén, entre tumbas musulmanas. Entonces, claro, allí te explican. Claro, ellos tienen la esperanza, porque sabes que las puertas, la puerta dorada, que son dos puertas que se cerraron en su época. Las tapearon allí. Exactamente. Hay una profecía que dice que serán cerradas y nadie más pasará por aquella puerta hasta que Jesús regrese. Hasta que Jesús vuelva. Exactamente. Y, claro, entonces los judíos se entierran allí. Es un cementerio enorme, enorme, que está lleno de tumbas, con sus piedrecitas y tal, y están esperando la venida de Jesús, ¿me entiendes?, para que ellos piensen que ellos serán los primeros que resuciten para recibir, digámoslo así, al Mesías, ¿no? Al Mesías, claro, al Mesías. Al Mesías, porque los judíos, por lo de Jesús, pues no lo entendieron de la mejor manera, ¿no? Y, sin embargo, pues están en el otro lado todos los musulmanes, que de alguna manera lo hacen para impedir, ¿no?, la entrada del Mesías por aquellas puertas. Bueno, encontramos este tipo de rivalidad constantemente en la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad hermosa, pero, bueno, llena de... Muy bonito. A mí me resultó curioso el ver las tumbas, todas llenas de piedras, y yo le pregunté a un judío cuando estuve allí, digo, ¿por qué le ponen piedras encima de las tumbas? Y entonces este judío me dijo, ¿usted es cristiano, verdad? Digo, pues sí. Dice, ¿y usted cuando va a las tumbas, qué les pone? Digo, pues les ponemos flores. Y dice entonces el judío, dice, las flores se marchitan, las piedras permanecen. Tú fíjate, ¿no?, el pensamiento judío siempre, ¿no? Y también a nosotros nos dijeron que por una tradición cultural, sabéis que el pueblo de Israel es un pueblo que ha vagado, la diáspora ha estado fuera de Israel durante, bueno, hasta el año 48, básicamente. Estuvieron por ahí en el exilio, en la época de Babilonia, de Siria, de Mediopérsita. Entonces decía que las tumbas, claro, como eran, no digo nómadas, pero se movían bastante, entonces ellos, y es una zona bastante, no desértica, pero pedregosa, entonces dijeron que era más fácil poner piedras que flores, que lo que tú tenías, lo que tú dices. Muy bien. Que aguantan mucho más. Y luego, ¿la siguiente visita que hiciste, dónde fue? Nosotros de Jerusalén, bueno, ahora por el orden, la verdad es que me... Bueno, ¿qué te gustó? Pero visitamos el mar de Galilía. Entonces nosotros fuimos a un hotel en Tiberiades, en la ciudad de Tiberiades, ¿no? Nombre bíblico también. También, también. Y llegamos también de noche, así que llegamos de noche, subimos al hotel, nos metimos en la habitación y a dormir. Pero por la mañana, además mi habitación, tuve la suerte, no sé si era la única, porque llevamos un grupo de más de 50 personas, cuando corro las cortinas, pues veo el mar. El mar de Galilía. El mar de Galilía. Y el sol que estaba saliendo. Y un barco allí, varios barcos en el puerto. Y la verdad es que aquello, porque uno piensa, digo, mira, las cosas han cambiado en 2000 años, pero es que el mar de Galilía, metro más, metro menos de agua, ahí está. Entonces tuvimos la suerte de montarnos en uno de estos barcos, ir navegando un poco hacia Magdala, que se supone que es la ciudad donde vivió o de donde era María Magdalena. María Magdalena, sí. María Magdalena. Quiero decirte que, curiosamente, nuestro barco fue el primero que salió por la mañana y el único que salió. Porque en ese momento se levantó una tormenta, pero de viento y el agua se encrespó de tanto que cuando llegamos a Magdala, allí nos dijeron que habían prohibido salir los barcos. Y entonces uno entiende, dice, hombre, el mar de Galilea no deja de ser un lago. Es un lago. Grande, pero es un lago. Tiene unos 22 metros de ancho y unos cuarenta y tantos. Y unos cuarenta y tantos kilómetros de la parte más larga. O sea, que no es muy grande tampoco. Y entonces aquella tormenta y el viento que hacía, en las fotografías y en los vídeos que pudo hacer, el viento que hacía, te das cuenta de esas palabras y ese momento cuando el Señor caminando se acerca a la barca y hace calmar a las aguas porque tenía miedo y Pedro que... O sea, todas esas experiencias y relatos que hemos leído durante tanto tiempo, cuando llegas allí recobran otro sentido. Claro, normal, porque allí ves, allí percibes, allí oyes y allí estás en ese contexto donde te encuentras con cosas que Jesús veía allí. Veía Magdala, veía Tiberiades, veía Capernaum, porque también en Capernaum... Estuvimos en Capernaum. También estuvisteis allí. Y allí de Magdala fuimos a Capernaum. Y el Capernaum también es un lugar muy bíblico en el hecho de que Jesús... Nos dijeron, ya sabes que cuando viajas, pues claro, siempre todos los guías quieren que no, es aquí, es sitio y tal, pero la población de Capernaum es la que está. Está además en la costa del mar de Galilea. Y sabemos que por allí Jesús pasó varias veces. De hecho, Pedro, bueno, mejor dicho, la suegra de Pedro era de Capernaum. De hecho, hay un relato que cuando Jesús llega, la suegra de Pedro tenía fiebre. Estaba enferma. Y entonces, exactamente, y entonces, hombre, ¿por qué no me lo has dicho? Y fue y la sanó. Bueno, entonces, estuvimos en una sinagoga que sabemos que es del siglo II, III, pero también sabemos que los alrededores, las excavaciones que han hecho, hay otra sinagoga. Esa es la sinagoga que se cree que Jesús, donde leyó Jeremías, cuando decía, estas palabras se han cumplido hoy con mi presencia, mi lectura, haciendo referencia a la llegada del Mesías. Entonces, claro, todo eso es que tiene un simbolismo para un creyente, para un cristiano, pues, total. Y pisar aquel suelo donde Jesús pisó, porque efectivamente, esa sinagoga que se encuentra al lado, sí que se tiene... Sí que se tiene... Las excavaciones. Las excavaciones, el suelo, sí que era del siglo cuando estuvo allí Jesús. Y ver todo lo que es el pueblo de Capernaum, porque allí pasaba Jesús. Sí, sí. Varias veces fue allí y allí se encontraba Pedro y también muchos de los apóstoles que él escogió para que después fueran, pues eso, ¿no? Sus discípulos. Es bonito. Es bonito ver toda aquella ribera del mar de Galilea, cómo se ven todas las ciudades, ¿no? Que hay allí a su alrededor. Es bien bonito. Y el siguiente pasaje que tú encontraste... Por orden, por orden, no sé si me voy a acordar. Pero, por ejemplo, otro de los sitios emblemáticos que visitamos fue el río Jordán. Ajá. A nivel fotográfico, si nuestros telespectadores imaginan, tenemos el mar de Galilea, arriba, el río Jordán, hacia el sur y une con el mar muerto. Pues, en el río Jordán también estuvimos. Seguramente que no hay que ser infantiles, seguramente que no estuvimos en el sitio donde Jesús se bautizó. Pero aquellas aguas, aquel río, aquellas orillas... El surco es el mismo. Exactamente. Fueron las que Juan el Bautista bautizó a Jesús. Entonces, ahora cuando vas, tienes la posibilidad, si lo deseas, te dejan unas túnicas y te puedes rebautizar o bautizar a los cristianos, se bautizan allí. Nosotros no lo hicimos por una cuestión de tiempo. No era un día más bien fresquito y tal, y no apetecía. Pero nos mojamos, algunos se mojaron los pies, recogimos un poquito de agua y tal. Es cierto que en todos los sitios estos donde vamos, el shopping moderno está presente. Y entonces ahí tienes posibilidad de encontrar recuerdos para todo tipo. Así que fue un lugar muy bonito. Y después del río Jordán, sin que vayamos en orden, visitamos toda la zona del Mar Muerto, Masada y las cuevas del Qumran, que es una zona que está más al sur, cuando acaba el río de Jordán, que desemboca el Mar Muerto. Y curiosamente el Mar Muerto no tiene salida de agua. Así es que nos dijeron que cada vez que se estaba evaporando el Mar Muerto, y cada vez estaba más salado. Y como no hay afluencia, digamos, a través de las lluvias y el río y tal, porque con esto del cambio climático y tal, decían que cada vez se había reducido. Y es cierto que se ve en algunas zonas donde se ve como el agua ha llegado hasta arriba y que ya no llega. Entonces aquello, bueno, nos llamó la atención. Tuvimos la experiencia de meternos en el río... ¿Qué experiencia fue esa? En el río, en el Mar Muerto. En el Mar Muerto. ¿Qué experiencia? Tú te metes allí y ¿qué ves? Bueno, primero que el agua, más vale que no te toque ni el labio, ni los ojos, ni nada, porque estás salidísima. Es muy curioso, es muy curioso porque te haces la foto típica de tumbado y con un periódico, por ejemplo. Porque flotas, ¿no? Flotas, no hay manera. A veces cuesta ponerse de pie, porque flotas y vas para arriba y para abajo. El suelo es como una especie de fango, ¿me entiendes? Un poco asquerosillo, pero bueno, es que es así. Y bueno, la verdad es que es una experiencia muy, muy interesante. Sí, o sea, el índice de salinidad es tan grande. Es altísimo. Es altísimo. Creo que es un 30%. Un 30, un 25% y claro, pues flotas. Flotas. No hay manera de... Es muy curioso. Y además en el Mar Muerto hay un poste, si te acuerdas de aquel poste, que indica menos 432 metros. Sí, sí, es el lugar más bajo. Más bajo de la tierra. Es el lugar más bajo de la tierra donde se encuentra... Bueno, que se puede estar, claro. Tenemos simas que todavía son más, pero que es un sitio donde hay población allí y tal, y es muy curioso, muy curioso. Y lo interesante es que al lado del Mar Muerto también se encuentra el Kunra, las cuevas del Kunra. Muy cerca. Qué bonito es aquello donde allí también se encontraron aquellos manuscritos que permanecen hasta hoy, los tienen allí pues muy bien reservados, guardados, porque aquello es un testimonio bien grande de lo que hicieron aquellos que estuvieron conservando y escribiendo. Los manuenses, sí. Los manuscritos aquellos que los escondieron en aquellas cuevas. Exacto, en aquellas cuevas, cuando los romanos venían a... Claro, Masada que está un poco más abajo, más al sur, mejor dicho, más al sur, era una fortaleza o un palacio que... Palacio de Herodes que tenía. Herodes, primero el grande, el famoso Herodes, la de la matanza de los niños. Parece ser que en aquella fortaleza estuvo una o dos veces solamente. Exactamente, pero aquello es enorme. Eso está metido, supongo que podemos ver algunas imágenes, en un cerro de unos 400 metros de altura y arriba hay una esplanada bastante, bastante grande y él allí construyó un palacio, un palacete, y allí vivía. En concreto su palacio estaba en una de las laderas. Entonces, en el año 70, cuando los romanos destruyen el templo, Tito, que es el que destruye y se lleva el candelabro y tal, y tenemos algunos frisos y algunas esculturas y tal, es nombrado en Roma emperador. Y entonces pide a un tal Flavio que los judíos estaban siempre en batallita, batallita, batallita. Dentro de los judíos, que es complejo la historia y tal, pero bueno, ahí están los saduceos y dentro de los saduceos estarían los radicales. Este grupo de radicales siempre estaba haciendo la guerra con Roma, pero fueron atosigados tanto que tuvieron que huir de Jerusalén. Y marcharon hacia el sur, unos 960 personas nos dijeron, y entonces encontraron este palacete, que estaba abandonado, porque Herodes había ido una o dos veces, nada más. Herodes es una persona bastante temerosa, bueno, llegó a matar a su mujer y a sus dos hijos por miedo a que se pusieran en contra de él. Así que tenía siete palacios y siempre iba cambiando de palacio por el miedo a que lo pudieran asesinar. Entonces estos celotes, estos sicarios, pues llegaron allí a Masada y ahí se establecieron y estuvieron allí como dos o tres años, entonces hacía la típica guerra de guerrillas, hasta que al final ya los romanos se cansaron y entonces mandaron para allí más de 15.000 romanos a intentar asaltar esa fortaleza. Y les costó bastante tiempo, unos ocho meses. De hecho, todavía, si recuerdas, en una de las laderas, la más probable que fue, está la rampa, le llaman de la plata, la rampa plata o algo así, de la plata no sé qué, por el color que tiene la tierra, blanco, y entonces allí subieron toda la maquinaria de guerra, de Roma y tal, y cuando llegaron pues se habían suicidado los 900 y pico. Bueno, eso nos relata Flavio Josefo y ahí está en la historia. Sí, lo interesante de ese monumento, de esa construcción que hay ahí arriba, es que efectivamente era un palacio de Herodes y de arriba se puede contemplar muy bien los asentamientos romanos. Sí, es cierto, había ocho, ocho que rodeaban toda la ciudad. Que estaban allí y estuvieron durante mucho tiempo allí asediando porque no había manera. Estaba tan bien construida que tenían unos canales que cuando llovía se llenaban los aljibes. Y estaba el aljibre lleno. Vimos uno de los aljibes, tenía siete aljibes, y cada uno de ellos nos dijeron que podía acumular un millón de litros de agua. O sea, que agua no les faltaba. No les faltaba. Y luego tenía una serie de almacenes. Exactamente, las ruinas que quedaban de almacenes. Tanto es así que cuando los romanos entraron y viendo que se habían suicidado todos, comprobaron que tenían comida y agua la que quisieran. Como para decir que aquí, que nos hemos matado nosotros, que vosotros no habéis hecho nada. Y no os apuntaros el tanto, ¿no? Bueno, esa es la historia, es lo que dicen. No, lo cierto es que es muy bonito. Bueno, de hecho, hoy en día, el ejército paracaidista de Israel allí jura bandera. Exactamente. Y allí suben arriba y allí dicen aquí, nosotros duraremos todo el tiempo que sea y nos fortalece la nación. Es un símbolo de resistencia para el pueblo judío. Y hablando de resistencia, nos vamos a la esplanada del Muro de los Lamentos. Y te digo por qué, otro sitio que visitamos también. Yo no había visto tanto jovencito militarizado como Israel. Israel es uno de los países, junto con el Vaticano, bueno, si se puede considerar la defensa que tiene, pero Israel es uno de los países, en porcentaje de habitantes y tal, más militarizado del mundo. Allí me dijeron, porque yo no lo sabía, que los chicos están tres años de servicio militar, lo que nosotros entendemos. Y las chicas, dos años. Y no dejan el armamento, ¿eh? No, no. Y luego siguen, cuando acaban su servicio de su periodo, dejan el armamento en su casa, para que en un momento dado, ellos les llamen y inmediatamente cogen su arma. Pero oye, que veíamos chicas de... Claro, chicas a partir de 17, 18 años, a partir de los 18 años, con un pistolón, yo no entiendo, pero con un pistolón colgado al hombro, como la que lleva un bolso. O sea, tremendo. Digo, esta juventud aquí. Estando allí, me llamó la atención esto, porque yo sí que veía a los militares con su armamento, pero me llamó la atención un civil, y era una chica, con su armamento. Pero estaba de civil, y yo me quedé así mirando, digo, bueno, ¿y esto? Y le pregunté al guía. Digo, oye, esta señorita civil que lleva el armamento, dice, ah, sí, es que se ha cambiado, ha dejado el uniforme en el cuartel, pero el arma se la lleva a su casa. O sea, que fíjate cómo está aquello, la tensión que puede haber allí constantemente. Hoy en día sabemos que Israel es un punto neurálgico, porque siempre están con los altos del Golán, con los palestinos y con los sirios y tal, y es una zona caliente. No vamos a entrar en cuestiones políticas, pero la verdad es que yo creo que desde Abraham, desde Abraham se están dando palos, desde los ismaelitas y los israelitas, se están dando palos. Ahí estuvo Abraham con sus dos hijos, Isaac e Ismael, y desde ahí duran aquellas rentillas. Tienen en común el padre, el padre de la fe para ellos, pero bueno. Muy bien. Y luego el muro de los lamentos. Y cuando llegáis al muro de los lamentos, ¿qué sensación tuviste? Bueno, las chicas por un lado, los chicos por otro. Eso sí. Cuando llegas allí, pues la quipa hay que ponérsela, por una cuestión de respeto, evidentemente, no tenemos ningún problema. Es más, después no las pudimos llevar, también es un poco una cuestión de higiene, lógicamente. Entonces, cuando llegas al muro, pues claro, lo primero que hacemos nosotros, que no practicamos como ellos, pues toca las piedras, ves la cantidad de papelitos que hay. Algunos escribían papelitos y dejaban ahí un papelito, como oraciones. Esos papelitos, de vez en cuando los limpian, los quitan todos y los queman con un acto de respeto, porque no dejan de ser peticiones a Jesús y ellos a Yahvé. Y te llama mucho la atención. Hay un lugar, mirando el muro, a mano izquierda, hay como una bóveda, es como una sala cubierta, que allí están todos rezando, sobre todo los ortodoxos, ¿no? Con la filactería, exactamente, en la frente y tal, con los tirabuzones. Es interesante ese lugar donde todo el mundo pasa allí. Las mujeres no pueden verlo, porque claro, están separadas por la valla. Entonces, ¿te acuerdas? Había un cristal en el suelo, me llamó la atención, ¿eh? Y entonces te asomas allí al cristal, oye, y ves como 12, no sé, yo calculaba desde arriba, hay más de 10 metros de muros. Ese sí que es el muro de David y de Salomón que construyeron aquí. Todo ese muro es el contrafuerte que sostenía todo aquello. Nosotros no visitamos, pero sé que se podía... Bueno, yo estuve allí. Ah, estuviste, ¿eh? Sí, sí. Ah, vale. Yo estuve allí. Hay una visita guiada donde, precisamente cuando entras tú a este lugar de la bóveda, donde ves allí a todos rezando, ¿no? Sí, rezando, sí. Porque aquellos están constantemente leyendo y leyendo y hay mucho ortodoxo. Repitiendo la Torá y papá, papá. Pero luego sí, Esther y yo sí que fuimos y pasamos a ese lugar que ya es por dentro. Vale. Y efectivamente son... ¿Se puede visitar por abajo? Sí, sí, unos 15 o 20 metros bajas. Yo calculaba, digo, aquí hay más de 10 metros, pero claro, no sabía. Entonces ves, pero un muro hasta arriba y ves piedras inmensas. Pero piedras, piedras, que eso debe pesar una tonelada. Pero inmensas de 5, de 10 metros. Aquello es impresionante lo que hay allí. Y entonces fuimos por un pasadizo que nos llevaba al borde, bueno, pues eso... Tocando el muro, vaya. Tocando el muro. Ahí estuvimos andando unos 100 o 150 metros para allá y vimos también algunos edificios que tenían allí Herodes. También puso sus edificios, sus piscinas, cosas muy interesantes. Y dentro de ese muro, cuando sí tienes la oportunidad de ir otra vez, hay una sinagoga dentro. Hay una sinagoga preciosa. Y el guía nos dijo, si queréis un día alquilar la sinagoga, podéis hacerlo para estar aquí un sábado. Dice, pero bueno, tendréis que tener dinero para ello. Dice, ¿y cuánto cuesta aquí un sábado? Dice, pues cuesta 25.000 dólares. Uf. 25.000 dólares entrar allí ese sábado. Ahora, es una sinagoga preciosa que está allí precisamente al lado del muro y queda muy cerquita de donde está el lugar santísimo que ocupaba donde está ahora mismo... La mezquita. La mezquita. La mezquita de la roca. Sí, sí, sí. La mezquita de la roca. Pues nosotros no tuvimos que alquilarlo, solo pagar la entrada, pero otro de los lugares que visitamos, y creo que vosotros también, era la tumba vacía. Ah, hombre, sí. Sí, el Golgota. Y después el Golgota también. Que del Golgota poco se ve de la cara ya. Poco. Ya poco se ve de la cara. Pero la tumba vacía también es impresionante, porque lo que decíamos antes, no sabemos con exactitud si era esa tumba, pero que era algo parecido, desde luego. Y porque la estructura que tenía era la típica, ¿no? Entras, una pequeña sala, y a mano derecha hay dos superficies para poner el muerto embalsamado, o todo con vendas y con aromas y perfumes, y un pequeño mármol donde se arreglaba a la persona que había fallecido. En uno de esos lugares, o en ese, no lo sabemos, es donde Jesús fue enterrado. Fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, que se le accedió. Exactamente, en propiedad, que se le accedió para poderlo enterrar a Jesús. Y ahí está el mismo surco también, donde habría una piedra que tapiaba la puerta. Y también allí pudimos ver un lagar, que también está cifrado en el siglo I. O sea, que esa zona es donde estuvo Jesús, allí enterrado. Claro, en la parte del Golgotha, te enseña alguna fotografía llena de camellos, de un descampado y tal. Claro, cuando tú te asomas, pierde un poco el encanto, porque ahora es un parking de autocares. De autobuses. Pero claro, es que los turistas que éramos nosotros, íbamos en estos autocares. Y hay que reconocer que después de dos mil años, pues todo ha evolucionado, todo ha cambiado y la gente se tiene que mover por algún sitio. Pero es muy, muy, muy interesante. Pero la forma que tiene ese monte, el monte de la calavera, es que tiene toda la forma de una calavera. Exactamente. Por eso se le llama así. Sí, sí. Fue precioso aquel viaje, de verdad, que nos marcó muchísimo. Luego, sí que también visitasteis el estanque de Siloé. Sí, sí, estuvimos allí. Muy interesante el estanque de Siloé. Cuando nosotros estuvimos, prácticamente no había agua. Pero hay una cueva, que es de donde viene el nacimiento, que ahí sí que había agua. Pero el estanque veíamos que estaba muy húmedo, pero vacío. Y es aquello que te comentaba, que cuando hemos estado allí, era una época más bien seca. Entonces, dicen que sí, que cuando llueve y tal, pues aquello se llena. Y allí tuvimos también una reflexión. Y bueno, está muy bien el estanque. Son lugares... Tuvimos la oportunidad, Esther y yo, de ir en ese túnel que hizo Ezequías. Ah, no, nosotros no. Vimos la entrada. Estaban un poco como de obras arreglándolo y tal, pero también por una cuestión de tiempo. Y cuando vas en grupo, pues a veces no te da tiempo verlo todo. Y no entramos, no entramos. Pues allí estuvimos, Esther y yo, y es un túnel que efectivamente sale de donde está la fuente. En manantial, sí. En manantial. Y entonces seguimos 520 metros por ese canal, ¿no? Ese túnel. Ese túnel. Donde tuvimos que comprarnos unos zapatos de goma a remangarnos, porque todavía pasa agua por allí. Claro, claro, claro. Y con linternas. Y fuimos haciendo todo ese recorrido y al final acabamos en la... En Siloé. En el embalse, ¿no? En el embalse de Siloé, donde allí ya, pues, cuando salimos de allí, dijimos, fíjate, este rey, la idea que tuvo para que siempre tuviera agua. Sí, porque no olvidemos que Jerusalén está en un monte. Claro. Está en un monte. Necesitaban ese tipo de... Y necesitaban agua. Sí, sí. Necesitaban agua para ello. Lo interesante de este recorrido fue que en la mitad se pusieron a excavar los obreros, por un lado y por el otro lado. Y por otro, exactamente. Y en el medio, ahí hay una piedra donde está escrito que aquí nos encontramos excavando unos por un sitio y otros por otro. Y cuando descubrieron este túnel, dijeron, mira, bueno, esa piedra es una réplica, ¿no? De la que tienen. Pero es interesante ver cómo todo eso está también en la Biblia. Tú puedes ver versículos que hablan... Bueno, creo que por allí no entró David en la conquista de Jerusalén. Entró en un pozo que había en la conquista de Jerusalén. Había un pozo que entró por allí y se metió... Y allí está ese pozo también. Exactamente. Otra de las visitas que hicimos es lo que era la ciudad de David, que hoy en día las ruinas, pero que está en la parte baja de Jerusalén, ¿no? Otro lugar es que hay que comentar un poco es Belén y Nazaret. Ajá. Belén y Nazaret son dos lugares emblemáticos. Es cierto que Nazaret, algo curioso también del propio viaje, es que el guía se tuvo que quedar porque entra en Palestina. Nazaret está administrado por Palestina. Y entonces no podía ir porque él era judío. Y entonces subió una chica, Palestina, de origen colombiano, que nada, que está a 10, 20 kilómetros de Jerusalén y que nunca había ido a Jerusalén. De la misma manera que el guía judío nunca había entrado en Palestina, la chica de esta Palestina nunca había entrado en Jerusalén. Y es muy curioso. Así que, bueno, pudimos entrar con el mismo autocar, porque en este caso los choferes sí que están habilitados, lógicamente porque cambiar de autocar sería un jaleo, y entramos en Nazaret. Y fuimos a una cueva donde hay una esplanada, unos montes y tal, donde posiblemente los pastores recibieron al ángel, que les dio la información que un hijo osedado es nacido y tal. Y era un lugar muy bonito. Estamos hablando de Belén, ¿verdad? De Belén, sí. Muy bien. Allí donde dicen que nació Jesús y allí, bueno, pues en esa cueva, aquí debería de ser. Pero bueno, nosotros de estas cosas pasamos, pero sí que lo que es todo el entorno, lo bonito que es. El lugar. Estás en Belén y dices, bueno, pues aquí en esta tierra. Luego en Nazaret, pues los pastores. Sí, lo interesante de Nazaret, cuando fuimos nosotros allí, lo interesante es que cuando íbamos en el autobús, nos encontramos con una iglesia adventista. Sí, es cierto. En Nazaret. Nosotros también pasamos por allí. No llegamos a entrar porque era entre semana y los tiempos y tal, pero sí que vimos un cartel arriba, un primer piso a una altura y veíamos el nombre del iglesia adventista. ¿Qué te parece el pueblo este? Están todos los lados, este pueblo. Sí, sí. Bueno, pues allí en Nazaret sí que es cierto que estuvimos también en el monte del precipicio. Nosotros no, no nos dio tiempo. Pues es muy bonito porque allí, bueno, pues subimos al monte del precipicio donde seguramente pues llevaron a Jesús después de que estuvo predicando allí en la sinagoga de Nazaret. Exacto. Que dijo, bueno, aquí es que no hay nadie profeta en su tierra. Y lo llevaron allí y lo quisieron despeñar por las cosas que decía. Ese era el pueblo de Nazaret, ese era el precipicio, un poco más para acá, un poquito más para allá, pero todos esos paisajes estuvo allí Jesús viéndolo y es de una importancia muy, muy interesante, muy bonito. La verdad es que yo animo a los que puedan, no todo el mundo puede ir allí porque ir a Israel tampoco es fácil. Hay una cantidad de controles en el mismo aeropuerto, antes de salir te hacen la entrevista, que si la maleta, que si esto, que si la ha hecho usted, que dónde la ha comprado, que no sé qué. Sí, mucha seguridad. Y mucha seguridad. Hay que ir con un cierto control. De hecho, ir sin guía por allí y tal es un poco complicado, es un poco complicado, al menos si vas por una vez. Si ya has ido a visitar el país por el motivo que sea, pues bueno. Pero bueno, el viaje vale la pena, vale mucho la pena. Pues muy bien, Antonio, pues hemos conseguido lo que queríamos. Hemos conseguido... Refrescar el viaje y compartirlo. Claro, que eso es lo interesante. Y decirle a nuestros telespectadores que si sois asiduos lectores de la Biblia, luego todo cambia porque ya has estado en el sitio y comprendes perfectamente todo aquello que veían aquellos. Hablamos de cesárea marítima, hablamos de Jerusalén, de Belén... Ah, cesárea, ¿verdad? Que no hemos comentado nada de cesárea. O sea, que también tiene una historia aquello. Eso es muy bonito, es precioso. Pero claro, bueno, ya no tenemos más tiempo, volveremos otra vez a hablar sobre viajes que hemos hecho porque nosotros como cristianos nos gusta viajar, conocer gente y, cómo no, llevar el Evangelio allá por donde vayamos. Así que, mis queridos amigos, un abrazo y que el Señor os bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!